Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo puedo ser más. Ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Si tú fuiste la razón de mi existir, ahora hice para ti tu religión. Esos yo encontré el valor de una jugada, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, amor y un mensual, que le hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que le dio mucha a mi vida, y armaba un mundo a mi suerte. Es la historia de un amor, que le hizo comprender todo el bien y todo el bien y todo el bien y todo el bien. Es la historia de un amor, como yo y otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el bien y todo el bien. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el bien y todo el bien y todo el bien. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el bien y todo el bien y todo el bien. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el bien y todo el bien y todo el bien y todo el bien.